Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo para presentaros este segundo capítulo, la fuerza del arma perteneciente al curso La Energía en el Ser Humano. Espero que lo disfrutéis y que os sea auspicioso. En él vamos a relacionar, como ya dijimos en el capítulo anterior, uno de los tipos de conversiones de energía con el ser humano, en este caso, la energía mecánica, que como sabemos está creada a través de la suma de dos energías, la energía de potencia y la energía cinética, o la energía de impulso y la energía de movimiento, como podríamos llamar también. Bien, pues de eso vamos a hablar, de la forma energética o transformación como mecánica, como influye en el ser humano. Y es que en realidad, esa transformación es vital para el ser humano, ya que todos los movimientos que hacemos están creados por la transformación de energía mecánica. Claro, esta transformación, como ya comentamos en el primer vídeo, es la suma de dos energías. La energía de potencia, la energía cinética, o la podríamos llamar también la energía de impulso y la energía de movimiento. Pero, ¿por qué no le añadimos una más? Que sería la energía del ser, la energía de la mente. Porque así nos hará ver más claro el funcionamiento y la transformación en el ser de la energía mecánica. Se dice que todo movimiento está precedido como energía por una iniciación como potencia o impulso. Pero a mí me gustaría ir un poco más allá al ser y diría que todo movimiento está precedido por una potencia o impulso y toda potencia o impulso está precedida por un pensamiento. Todo pensamiento está precedido por un acto, todo acto por otro pensamiento y todo lo que hacemos parte desde un pensamiento. Ese pensamiento lo crea nuestra mente. Nuestra mente en sí es nuestro espíritu, en nuestra alma. Entonces, cuando tenemos un pensamiento sobre mover cualquier objeto, si movemos cualquier objeto, primero necesitamos pensar en mover el objeto. Luego vamos a necesitar de un impulso, una fuerza. Y después, de su movimiento posteriormente. Pero en realidad, si hablamos de medida, el movimiento lo podríamos medir en velocidad. ¿Qué causa más velocidad o menos velocidad? La energía que la precede. Es decir, la energía de potencia o impulso. ¿Cómo la mediríamos? Podríamos medir como fuerza, ¿no? Más fuerza, menos fuerza, por ejemplo. ¿Qué crea más fuerza o menos fuerza? El pensamiento y esa orden a través de impulsos eléctricos por el cerebro. La velocidad podría tener un límite. Es decir, no es infinita la velocidad que tenemos. Tendremos un límite que se basará por el impulso que ha tenido. El impulso o la fuerza tenemos un límite que nos la pone el cuerpo humano. Bueno, nosotros no podemos tener la fuerza que queramos, sino la que nos permita nuestra musculatura, ¿no? Personas que se entrenan en gimnasio, perdón, tendrán más fuerza que personas que no se entrenen, por norma general. Entonces, ¿qué fuerza podemos llegar a alcanzar? La que nos permita el cuerpo. Pero si vamos a la mente, al ser, no tiene límite. Esa fuerza no tiene límite. Se da el caso de que esto lo habremos vivido casi todos, ¿no? Un mueble muy pesado con el que no podemos. Pero en un caso de desesperación, cuando ese mueble está obstruyendo el paso a una persona que se juega a la vida o porque ha caído encima de alguien, en un caso de desesperación, vamos a agarrarnos al mueble y lo vamos a mover. Después, después nos vamos a preguntar, ¿cómo he movido ese mueble? Si, en realidad, mi musculatura no está tan desarrollada como para mover tantos kilos. Eso ha sucedido en un solo instante. Ahí hemos recibido una ayuda. Hemos recibido la ayuda del universo, digamos. Porque es la ayuda de la energía del ser. Como ya comenté en el anterior vídeo, esa es una sola energía. Como todas las energías son una sola. Y es el universo en sí. Es toda energía. Tú compartes la misma energía que yo, puesto que es una. ¿Qué diferencia hay? La diferencia la marca un poco el cuerpo. El cuerpo sí pone unos límites. El cuerpo se puede tocar, se puede ver y está delimitado. Pero la energía no. La energía continúa. ¿Qué diferencia hay si es la misma energía entre tú y yo? Pues que la energía que tú estás ocupando, la parte de todo que tú estás ocupando, tú la transformas a una frecuencia. La transformas distinto que la frecuencia o transformación de energía que le pueda estar dando yo. Tú puedes estar transformando energía eléctrica, yo puedo estar transformando energía térmica, por ejemplo. Estamos haciendo un uso distinto de la parte que ocupamos con el cuerpo. Ahí están los límites. Pero como la mente es el alma, es el espíritu, es el ser, ahí no tenemos límites. En no tener límites, tampoco tenemos límites de fuerza. Habréis oído, alguno de vosotros, que se ha dado el caso de accidentes de tráfico, donde puedo contar, por ejemplo, uno en especial, donde una madre y una hija viajaban en el mismo automóvil, tuvieron un accidente de tráfico, y la madre consiguió salir por su propio pie. Cuando vio a su hija encarcelada entre los hierros del automóvil, hecho una bola, un amacijo de hierro, se agarró al automóvil y lo levantó por la parte donde pudo agarrarlo, para poder sujetarlo luego con el hombro y con una mano tirar de su hija y sacarla. Esta niña se salvó por un instante. Cuando llegaron los médicos, contaron que si la niña se hubiese mantenido presionada entre los hierros un poco más de tiempo, hubiese perdido la vida. Es decir, la madre le había salvado la vida al sacarla. Pero claro, cuando comprueban el peso, la proporción de peso del automóvil por el lugar donde lo ha agarrado la madre y lo ha levantado, y luego ha sujetado con el hombro y una mano, no corresponde a la fuerza de su musculatura, a la fuerza que le permite su cuerpo. Ahí está la ayuda, ahí está la ayuda de nuestra mente, de nuestra energía universal, de la energía del ser. Lo que pasa es que esta ayuda la podemos obtener sobre un instante, porque volvemos a lo mismo. Más de un instante no podríamos, porque nuestro cuerpo se destrozaría. Es más, cuando pasamos por un momento muy tenso, de ira, de querer solucionar algo con la fuerza, luego vamos a encontrarnos con que estamos cansados, con que nos duele el cuerpo, nos duelen las articulaciones. Porque el cuerpo no da más. Ahí es donde me baso un poco en llamar a este capítulo la fuerza del arma. Podríamos hablar también, ¿no?, en la relación de la fuerza del arma y la energía mecánica, podríamos hablar de la telequinesis, o también llamada telequinepsia, que es el acto de mover los objetos a través de la mente. Cuando tuve el honor de estudiar parapsicología, pude ver personas que lo practicaban, e incluso llegar a practicarlo a través de ejercicio, porque todo esto no es un don, ni nada de eso, no es más el aprender y llevar a cabo a través de mucho ejercitar la mente. Claro, por ejemplo, me acuerdo de ejercicio que para comenzar a hacer telequinepsia, lo que se utilizaban eran canicas, bolas de billar, por ejemplo, siempre objetos que tiendan a rodar, porque nos van a ser más fáciles de mover en el entrenamiento. Luego, he visto mover objetos como cuchara, un vaso, moverlo, incluso dentro de un vaso de cristal poner una moneda y moverla con la mente. ¿Cómo se lleva a cabo? Ahí se lleva a cabo a través de la energía mecánica. La energía mecánica se produce en ese momento a distancia. Pero hay una distancia entre las dos que crean la energía mecánica, la de movimiento y la de potencia. La de potencia, como antes hablábamos, la creamos a través de primero un pensamiento, una intención, una potencia a través de impulsos eléctricos, pero en este caso la vamos a través de onda lanzar hasta la moneda, o el objeto que sea, y en ella crear, transformar la energía a movimiento. Es decir, transformaríamos, digamos, la energía, la transformaríamos de potencia y movimiento, incluyendo una entre medio de los dos, que sería la energía electromagnética. La energía electromagnética, como ya sabemos, es a través de frecuencia. Creamos la frecuencia y a través de esa onda que se dibuja, llegamos a la moneda y creamos la transformación de mecánica como movimiento. Lo que hemos hecho es ayudarnos de otra transformación de energía entre medio de las dos, de la de potencia y de la de movimiento. Si observamos un coche teledirigido, un avión teledirigido, existe un mando a distancia, que a través de unas baterías eléctricas, ya tenemos una energía, la energía eléctrica, y un mecanismo crea energía electromagnética, y a través de una antena la despide con una frecuencia, con una forma de onda, hasta la antena del automóvil o del avión. Se está creando lo mismo. Está utilizando quizás más energía o no. Existe la energía eléctrica, que es la que desarrollamos a través de los impulsos de nuestras neuronas en el pensamiento, la energía de onda electromagnética, que es la que desarrollaríamos a través de nuestra mente, y luego volveríamos a convertirlo en energía eléctrica, impulso, movimiento, es decir, energía mecánica. Una sola energía tendría distintas variaciones. Pero en el caso de el mando a distancia y el automóvil, estamos utilizando dos utensilios que lo podemos llevar a la mente. Impulso eléctrico en nuestra energía. Luego tendríamos impulso electromagnético a través de nuestro chakra. Crearíamos una onda con una orden codificada en frecuencia. llegaría al objeto y tendríamos el impulso y el movimiento. Es decir, todo esto se puede hacer a través de ejercicio si alguien quiere desarrollarlo, pero siempre que no lo vea como es un don. No. La mente es ilimitada, pero tan ilimitada es en ti como en mí. Los límites nos lo pone el cuerpo y nos lo pone nuestros engaños. Pero para eso está nuestra conciencia, para controlar esos engaños de hasta aquí llego. No, hasta aquí llega mi cuerpo, pero mi mente no tiene límite. Si la utilizo, pues podré hacer muchas cosas que con mi cuerpo he limitado por su musculatura, por problemas que tengamos, articulaciones y demás. Creo que con esto es suficiente por hoy y iremos viendo en otros vídeos. Cada vez nos iremos acercando más al poder de la mente y a conocer a fondo la energía que en realidad, como he dicho antes, es la misma para todos. Quiero recordaros que este curso se está compartiendo a través del blog La belleza del camino, pero que también en Facebook hemos creado un evento con el curso. Este evento lo hemos creado para quien quiera formular preguntas, ya que puede existir alguna duda sobre algo de lo que explico y si alguien le causa alguna duda porque no lo haya explicado bien, puede escribir esa pregunta que intentaré de contestarla lo antes posible. Muchas gracias a todos, espero veros en el próximo vídeo. Gracias, que todos estéis bien, felices y en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!